de los incendios causados por el fenómeno del Niño en varias zonas del país. Nacho, el mandatario además activó la ayuda internacional e hizo un llamado a los alcaldes para que canalicen sus necesidades a través de las gobernaciones. Además de la declaratoria de desastres y calamidad que permite el traslado de partidas presupuestales para atender los incendios forestales, el presidente anunció que activó el protocolo para buscar ayuda internacional de Estados Unidos, Chile, Perú, Canadá, Naciones Unidas y la Agencia para la Atención de Desastres de la Unión Europea. Ya está activada la ayuda internacional, comenzará a llegar, ya ustedes verán su presencia y cómo entre nuestra propia capacidad y las capacidades internacionales solventamos este momento de crisis climática. El Burgo Maestre señaló a los alcaldes que las ayudas para atender las emergencias del clima se deben solicitar a través de los gobiernos departamentales, los cuales a su vez sumarán en caso de ser necesario el puesto unificado de mando central coordinado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además anunció un plan de acción para suministrar agua potable a los municipios con escasez del preciado líquido. En este momento hay 62 municipios con estrés hídrico, es decir, donde la capacidad de agua dulce se ha igualado o está por debajo de la demanda de la población y donde entonces hay que afluir, hay que afluir con ayuda y apoyo. Según datos oficiales, en el país hay 977 municipios en riesgo por amenaza de incendios. Sin embargo, dice el presidente que las hidroeléctricas superan el cálculo establecido en siete puntos, lo que indica que no hay alerta de problemas en la generación y suministro de energía. ¡Gracias!